Hola que tal amigos, la fecha de mi video es noviembre 4, 2012 son aproximadamente las 12, 12 y media de la tarde y pues ya tenía algunos dos meses que no había capturado estos árboles en este caso este parque es el Bush Park aquí en la ciudad de Salem quería nada más mencionarles que lo que está pasando pues prácticamente todas esas hojas que ven amarillas y que ven ya este pues color naranja o no sé qué color este pues van a caerse o si no es que la gran mayoría ya está en el suelo y esta es la temporada, este es en este tiempo dame unos, un mes más y prácticamente ese árbol que acabamos de mirar no va a tener hojas algo otro si se quedan con, pues todavía siendo verdes como por ejemplo esos pues vamos a capturar un poquito aquí alrededor nada más un minutito para que se nos quede aquí archivado este video de esa manera podemos regresar y verlos también detrás de mí, bueno ya casi lo vemos tienen algún evento por aquí este aquí las personas parece que es Oregon los ducks y no sé los beavers, algo así este así que pues como sea todos modos aquí tenemos varias cosas que que hacer, la otra parte interesante es que pues como lo pueden ver no se lleven la impresión tan clara más bien se trata de que pues ahorita vemos el sol ayer estuvo lloviendo y ayer estuvo pues algo de frío y pues prácticamente de aquí en adelante vamos a ver más lluvia que sol si hoy vemos el sol pues ayuda para mi cámara para capturar este video porque se ve mucho más claro pero realmente no es eso lo que tenemos aquí en noviembre así que de todos modos estamos aprovechando todos juntos las personas junto conmigo también y bueno pues ya se nos hicieron un minutito y pasadito ya casi dos, los veo en otro episodio en otro video y que estén pues siempre bien hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!